Bienvenidos a otra edición de Scroll Digital en Español. Mi nombre es Jaime Barajas. Y yo soy Alexa Córdoba. En esta edición aprenderemos acerca de algunas actividades que se están llevando a cabo en la universidad durante este semestre. Y también veremos las opiniones de algunos estudiantes sobre la construcción que se está llevando en la universidad. Esto y mucho más Scroll Digital comienza ahora. El presidente Obama hizo un anuncio que podría hacer que los estudiantes estén más felices. En una declaración que él hizo el miércoles, reveló un plan para bajar el interés de los préstamos de un 15% a un 10%. Él dice que el plan estará vigente en el 2012. Una pareja en Utah es acusada del asesinato de Alexis Rasmussen de 16 años de edad. La policía declaró que la niña estaba cuidando a los hijos de la pareja en North Ogden en la noche que desapareció. El cuerpo de la menor fue encontrado 30 millas lejos de North Ogden. Aún no se determina cuál será la sentencia para la pareja. El cañón del pirata Blackbeard fue encontrado frente a la costa de Carolina del Norte. El base de operaciones Blackbeard se encontraba en Outer Banks de Carolina del Norte. La Universidad del Oeste de Carolina del Norte ha estado excavando el sitio desde 1997. El barco de Blackbeard fue hundido aproximadamente en 1718. Paul Eshra Rhodes, acosado de asesinato y violación, fue sentenciado a muerte recientemente. Después de 20 años en la lista de espera, finalmente será ejecutado en noviembre 18 de este año en el estado de Idaho. Muchos están contentos con la decisión tomada por el juez de este caso. Esta será la segunda ejecución en Idaho desde 1957. ¿Se han preguntado de las medidas de seguridad que tomarán durante Halloween? Nuestro corresponsal, Kevin Gittens, nos trae más detalles acerca del plan de seguridad que se tiene preparado para este día festivo. Desde calabazas, a luces y fantasmas, la seguridad durante este fin de semana es una de las prioridades más importantes. Salimos de la comunidad y el campus para hablar con algunos en cuanto a la seguridad igual con las actividades que traen la posibilidad que sea imposible para prohibir la seguridad. La mejor medida de precaución que puede ser tomada mientras andan afuera en la noche de Halloween es tener cuidado alrededor mientras manejan o cuando crucen las calles. Básicamente, lo que queremos es que los estudiantes nos traigan sus calabazas ya preparadas para la competencia y vamos a anunciar al ganador el 28 de octubre en Crossroads. La persona que gane va a recibir un certificado para comer en Crossroads con el valor de 100 dólares. Reportando desde los apartamentos de bancas. Yo soy Kevin Gittens, Cruz Digital en Español. Gracias, Kevin. Para más información acerca de las actividades que se llevarán en el campus, pueden encontrar la página de la universidad. ¿Alguna vez han pensado cómo es posible mantener tan limpios los edificios del campus? Nuestra reportera Alexa Córdoba muestra la manera en que muchos voluntarios llevan a cabo este trabajo. ¿Alguna vez han escuchado el himno, Pon tu Hombro a la Lid? Pues en este caso, esto es exactamente lo que los voluntarios de varias estacas hacen cada martes. Después del devocional, muchos voluntarios dedican su tiempo para ayudar a limpiar el Ice Center. Algunos son asignados a aspirar y otros a sacudir. Dentro de una hora, dejan el auditorio impecable. Estamos aquí con Jorge en el Ice Center, donde él es el supervisor de la limpieza. ¿Qué están haciendo hoy en día? Estamos aquí limpiando el auditorio. Como puedes ver, después del devocional siempre queda un poco sucio. Solo somos seis personas trabajando aquí. Y si no fuera por estos voluntarios que vienen a ayudarnos todas las semanas, estaríamos perdidos realmente en segunda bendición para nosotros. Bueno, porque mi obispo nos habló el domingo y nos pidió que viniéramos porque era la destinación sobre nuestra estaca. Y también, es el sitio donde vinimos todos a oír los devocionales. Y bueno, es un edificio tan bonito y se me hace que es muy difícil para mantenerlo. Y que llamen a uno a ser voluntario no es nada. No es nada dar el tiempo. Muchos estudiantes vienen después de los devocionales dos martes para ayudar a limpiar el Ice Center. Reportando desde el Ice Center, Alexa Córdoba, Scroll Digital en Español. Gracias, Alexa. Si quieren ser voluntarios en el BYU Idaho Center, pueden ir cada martes a las 7 de la noche y ahí los recibirán. Últimamente, hemos tenido que usar chaqueta por el frío que recién ha dado inicio en Idaho. A continuación, nuestro reportero Jaime Barajas nos trae el reportaje de cómo los estudiantes disfrutan los últimos días de otoño en BYU Idaho, antes de que empiece el invierno. Es el otoño aquí en BYU Idaho. Los estudiantes están disfrutando de los últimos días que tienen de sol, de cielo azul y de paisajes verdes. Vamos a ver cómo es que los estudiantes se están preparando aquí en BYU Idaho para el largo invierno que les espera en el 2012. Hermosos colores otoñales adornan el inmenso campus de Brigham Young University Idaho. Los estudiantes de esta universidad todavía pueden vestir con ropa primaveral, ya que el frío todavía no ataca a la ciudad y el sol sigue brillando con una intensidad que permite a las personas estar en las afueras para disfrutar de todavía el cálido clima. Durante algunas horas del día, el sol se esconde por algún tiempo, pero esto no impide que las personas caminen libremente sin tener que preocuparse dónde pisar para no resbalarse. Hay cientos de ciclistas que rondan por todo el campus para apresurar el paso o simplemente para hacer ejercicio. Ellos tendrán que dejar a un lado su bicicleta por aproximadamente seis meses, ya que los caminos estarán cubiertos de nieve y hielo. Las personas aprovechan los últimos días sin nieve para estar en las afueras y realizar actividades que muy pronto no podrán disfrutar, ya sea caminando por el campus o ejercitándose en el estadio. Preguntamos cómo es que tres de nuestros amigos se preparan y disfrutan los últimos días. Estoy tratando de hacer muchos planes, yendo a los parques con mis amigas, haciendo actividades afuera, tratando de disfrutar este hermoso clima antes que la nieve llegue. Me gustaría todavía comprar como una chaqueta, una mochila más grande, porque cuando tengo una mochila grande, bien gorda, yo me la pongo y no me hace mucho frío. No mucho, porque ahorita hay mucho sol, pero en pocas semanas probablemente yo necesito una chaqueta cada día, y con mis citas, probablemente necesito tener mis citas en mi apartimiento, y yo probablemente quiero beber cosas como chocolate caliente, pero quién sabe. Los estudiantes de Brigham Young University, Idaho, se están preparando para el frío invierno que les espera en el 2012. Ellos siguen disfrutando de las áreas verdes que adornan el campus, del sol y del hermoso clima que todavía pueden estar afuera. Para Scroll Digital en Español, soy Jaime Barajas. Muchas gracias, Jaime. Tendremos que salir a tomar el sol y disfrutar las últimas actividades en los jardines de la universidad antes de que oficialmente inicie el invierno. Para informarnos qué está pasando alrededor del mundo, nuestro especialista en opinión global, Elamar Hernández, nos trae más información. Esta semana en la opinión global, analizaremos el trágico final del dictador de Lidia, Omar Gaddafi, el pasado 20 de octubre del año en curso. Después de 42 años de gobierno y tiranía, el hombre que en otro tiempo parecía ininvencible, tuvo un final trágico y humillante, al ser asesinado después de haber tenido que esconderse en el drenaje con sus guardaespaldas. Los videos e imágenes que circulan por los medios de comunicación muestran un hombre que pidió clemencia al final y de cuya muerte se regocijaron los habitantes de Lidia, que fueron oprimidos por él durante largo tiempo. Las imágenes son fuertes e impactantes y recuerdan el final de otro gran dictador del Medio Oriente, Saddam Hussein, quien también tuviera un final infame. Ciertamente, la muerte del dictador abre un capítulo nuevo en la historia del Medio Oriente y nos hace pensar sobre la lucha de los pueblos por la igualdad, la democracia y, por supuesto, el fin de los tiranos cuando el pueblo se harta de ellos. Muammar Gaddafi reinó con mano de hierro y sin clemencia y solo cosechó lo que sembró. Otra historia que debemos mencionar es la deuda de Estados Unidos y la baja calificación que ha obtenido de las agencias de crédito. El problema comenzó meses atrás y hasta el día de hoy los representantes políticos, demócratas y republicanos, no llegan a ponerse de acuerdo con un plan que, aun siendo vital, es motivo de disputas. El futuro económico de los Estados Unidos es incierto y crea la duda entre la comunidad internacional sobre la importancia del papel de los Estados Unidos en el paradigma mundial. Lo cierto es que la muerte de un líder del Medio Oriente y la deuda de Estados Unidos son temas importantes en el mundo globalizado en el que vivimos. Esto es todo en Opinión Global. Hasta la próxima. Muchas gracias, Elamán. A continuación, no se pierda nuestro segmento, ¿Qué piensa usted? Y también no se pueden perder el concierto de Guitars Unplugged, un gran evento que dejó mucho de qué hablar en la universidad. Esto y mucho más al regresar de comerciales. Ser periodista es ver, oír y no callar. Es hablar, escribir y contar la verdad. Ser periodista es ser un observador. El mejor observador posible. Ser periodista es no olvidarte de tus raíces, de tu cultura. Es no permanecer callado. No permanecer callado sin ser a delincuencia. Corrupción. Y nos pido. I joined the ROTC, basically, money for school. It doesn't require a commitment to actually join the Army. If you're thinking about joining the ROTC, just do an ROTC program, even if you're not interested in the Army, one, you get into shape, and two, you learn skills that will help you in life. It's what you do in the Army, you can take with you for the rest of your life. The easiest way to join the ROTC is to look on the school's website.